¿Qué son los derechos fundamentales o los derechos humanos? Me gusta decir o explicar que los derechos humanos son aquellos derechos que protegen bienes básicos. Este es el concepto importante. Y esto nos permite diferenciar a los derechos humanos o los derechos fundamentales de otro tipo de derechos. Entonces, la diferencia de derechos que pudiéramos llamar de origen contractual, porque también de los contratos derivan de ellos. Si firmamos un contrato, ustedes y yo, van a derivar derechos y obligaciones. ¿Pero qué es lo que hace diferente a un derecho humano de un derecho de origen contractual, por ejemplo? Pues el hecho de que los derechos humanos protegen bienes básicos. ¿Qué es un bien básico? Un bien básico es aquel que nos permite realizar cualquier plan de vida. Un bien básico, repito, es aquel que nos permite realizar cualquier plan de vida. No el plan de vida X o Y o Z. Cualquier plan de vida. Y en ese sentido, algún autor como Ernesto Garzón Valdés, que quien tomó el concepto precisamente de bien básico, dice que estos bienes básicos nos convierten en seres moralmente autónomos. Un ser moralmente autónomo es aquel que puede elegir y definir sus propios objetivos en la vida. Lo que quiere lograr durante su existencia. Solo lo podemos hacer si tenemos derechos humanos. Por ejemplo, ¿por qué fumar no es un derecho humano? ¿Por qué fumar no es un derecho humano? ¿Debería ser un derecho humano fumar? No tiene sentido. Porque fumando o no fumando, podemos realizar cualquier plan de vida. Si uno quiere ser abogado, si uno quiere ser ingeniero, si uno quiere ser surfista en el Pacífico, lo puede hacer fumando o no fumando. Pero, por ejemplo, la libertad de tránsito tiene que ser reconocida como un derecho humano, la libertad de ambulatoria, la libertad de desplazarnos de un lugar a otro, ¿sí o no? ¿Es importante para realizar nuestro plan de vida? Porque, por ejemplo, si no veo libertad de tránsito, probablemente ustedes nos serían aquí. La prohibición de que nos torturen, que es un derecho humano, está prohibido la tortura por parte de gentes del Estado. ¿Es importante que sea un derecho humano o no? Sí. ¿Protega un bien básico, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Porque imagínense que ustedes salen en la mañana de su domicilio, salen para dirigirse a la clase de las 7 o de las 8. ¿A qué hora tomándose a las 7? A las 7. A las 7 a esta facultad. O sea, y en la esquina hay una patrulla y los sube a la patrulla y los tortura una media hora. Una media hora les da unos cuantos golpes, unos noques eléctricos, ya saben dónde. ¿Cómo llegarían a la facultad? ¿Llegarían ya medio...? No llegarían. Posiblemente te irías a la comisión. O llegarían medio alterados ya, ¿no? Como que no podrían atención a la clase, como que no serían ustedes mismos. Entonces, por eso es que es muy relevante que estén protegidos los derechos humanos como forma de tutela, como forma de garantía de lo que llamamos bienes básicos. Bienes básicos. Bienvenidos, compañeros. Aquí le estamos observando la señal. ¿Cuáles deberían ser los derechos humanos? Esta es una discusión que está abierta. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia, se han ido extendiendo, se han ido haciendo más prolongados los catálogos de derechos humanos. No hay una lista cerrada, limitativa, taxativa de lo que debe ser el catálogo de derechos humanos. Más bien, se ha ido dando conforme la historia de la humanidad ha ido avanzando y conforme lo han ido permitiendo las gestas, las luchas ciudadanas, reivindicando ciertos derechos. Por ejemplo, en México, en 1953, se eleva a rango constitucional el derecho de sufragio, es decir, el derecho de votar de las mujeres. Antes de 1953, las mujeres no tenían reconocido su derecho de votar. Hoy en día, yo creo que nuestras compañeras, y nosotros también, pensaríamos que el derecho de las mujeres a votar es algo irrenunciable, es algo que ya no se discute. Entonces, si saliera el próximo año un partido político y sacara como bandera en su campaña que les vamos a quitar el sufragio a las mujeres, pues armaría un escándalo, ¿verdad? Porque eso ya no se discute. Bueno, en 1953 no existía. En 1917, cuando se reúnen en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro los constituyentes para redactar nuestra Carta Magna, nadie propuso que se contemplara en el texto original de la Constitución el derecho al medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho al medio ambiente no fue objeto de discusión en 1917? Porque el ambiente, en ese entonces, no era un problema. Éramos 15 millones, bueno, éramos. Eran, no estoy tan mexicano, eran 15 millones de mexicanos en 1917. La capacidad del ser humano en ese entonces de contaminar era muy limitada. En cambio, ¿ahora qué pasa? ¿Es un tema al medio ambiente o no es un tema? Sí. Es un tema de supervivencia del género humano. Entonces, sí necesitamos que nuestras cartas constitucionales prevean como derecho humano el derecho al medio ambiente adecuado, como lo hace nuestro artículo 4, constitucional. Bueno, de tal suerte, pues, que lo que les quiero decir es que el catálogo de derechos no es algo cerrado, no es algo estático, sino que va mudando, va modificándose conforme las condiciones políticas o tecnológicas lo permiten. Por ejemplo, ahora se habla, digamos, dentro de los debates más contemporáneos, de los derechos de los adultos mayores. Derechos de los adultos mayores. Pero es muy reciente. Hace unas décadas, nadie hablaba de los derechos de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no había adultos mayores. Porque no había adultos mayores. La esperanza de vida en México, según el INEGI, para las personas nacidas hace 114 años, esto es en el año 1900, era de 35 años de edad. Esa era la esperanza de vida en México. Pues no tenía caso hablar de los derechos de los adultos mayores porque la gente no llegaba a ser adultos mayores, simplemente se morían mucho más temprano. Ahora sí, la esperanza de vida en México es de 77 años y conforme avanzamos en el ciclo de nuestra vida, conforme avanzamos en nuestra edad, van surgiendo más limitaciones y van surgiendo más problemas o debilidades o dependencias. Y eso hace que tenga sentido que hoy en día sí hablemos de los derechos de los adultos mayores. Hace, cuando surge el constitucionalismo, la última parte del siglo XVIII, nadie hablaba de los derechos de los niños. ¿Por qué? Pues porque la niñez como tal no era una etapa de la vida identificada, sino que se pasaba de una pura dependencia física de la madre, por ejemplo, directamente al mercado laboral. Se empezaba a trabajar a los 4 años, a los 5 años. Entonces no había esa edad de la infancia. Hoy sí, hoy esa edad se prolonga, ¿verdad? Pues entre los, digo, entre uno que es a la escuela 4, 5, 6 años, pues hasta los 40, 45, ¿no? Muy bien. ¿Estamos o no? Uno de los últimos derechos que se incorpora a nuestra Constitución, uno de los más recientes, si ustedes saben su texto en el artículo sexto precisamente, es el derecho de acceso a Internet, el derecho de acceso a Internet, que ya está constitucionalizado en México, e incluso con una característica, creo, interesante, que es Internet de banda hacha, para que cuando bajemos un video de YouTube no nos salga la ruedita. ¿Sí la han visto? Sale la ruedita. ¿Y eso qué significa? Pues que te puedes ir a ver una película a otro cuarto, que te puedes ir a dar una vuelta, te puedes bajar al final un ratito porque, pues eso, por ejemplo, en Japón, que navegan 22 veces más rápido que nosotros, por Internet, y les van y le preguntan a un japonés, oye, ¿la ruedita cuál ruedita? No, la ruedita de YouTube, porque yo mientras me baño sale la ruedita, ¿no? Ya no la conocen la ruedita, simplemente nunca la han visto. Pero nuestro magnífico servicio de acceso a Internet, pues ahí tenemos ese problema. Ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución. Bueno, siguiente punto. ¿Cómo están regulados los derechos en nuestra Carta Magna? Si ustedes abren su Constitución en el artículo primero, y se van precisamente al párrafo primero, verán qué dice. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Esto nos plantea, esto nos plantea algunos dilemas. En esta pura primera frase, no estoy ni siquiera agotando todo lo que señala el párrafo primero. En esta pura primera frase, fíjese bien, ¿traen su Constitución o no? Sí. 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 Síganme en esto, porque necesito que nos vayamos aquí con un poquito de detalle. Miren, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ¿ya lo vieron o no sé? Sí. Ahí ya el texto constitucional nos ofrece un elemento, creo yo, absolutamente medular para la comprensión del tema que hoy nos tiene aquí, que hoy nos convoca personas. Primer elemento. El sujeto titular de los derechos humanos son precisamente, y aquí está el fundamento, por eso me interesa mucho que lo tengan a la vista, aquí está el fundamento, no es teoría, no es lo que un académico diga. El fundamento es este artículo, entonces el titular de los derechos humanos son las personas. Pero fíjense que derivado de esta previsión constitucional, pues surge por lo menos un par de debates que yo simplemente enuncio, no me va a dar tiempo a explicarlo, pero lo menciono para que ustedes lo consideren, lo tengan registrado ahí en el radar. Dos tipos de debates. Uno, ¿cuándo se empieza a ser persona? Sí, los derechos son de las personas, bueno, ¿y eso cuándo inicia? ¿Cuándo inicia? ¿Qué hay detrás de todo eso? Naturalmente el tema del aborto, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, hay quien dice, el producto de la concepción, ¿no? Cuando el óvulo y el espermato, o sea, no les voy a explicar eso porque ustedes están en esta etapa de la vida, supongo que ya más o menos. ¿No se pueden imaginar? Entonces, cuando pasa eso, dicen, ya es una persona. Bueno, hay quienes dicen, eso todavía no es una persona, eso es potencialmente una persona, pero eso es un tejido. Un embrión. Es un tejido, no tiene las características que nos permiten distinguir a un ser humano de otro tipo de seres que habitan en nuestro planeta. Por ejemplo, el desarrollo de un sistema neuronal, por ejemplo, la existencia de la espina dorsal, de impulsos eléctricos que son los que nos permiten movernos, etc. Bueno, ahí hay un debate. No voy a entrar a ese debate naturalmente, no voy a explicar todo eso, pero si la Constitución dice que los titulares de los derechos humanos somos las personas, si tiene sentido preguntarnos en qué momento estamos frente a ese sujeto, porque eso da lugar naturalmente a un régimen jurídico o a otro. No es lo mismo, como está pasando en Guanajuato, que a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo las están acusando de homicidio. Homicidio. Porque si ahí hay una persona y tú, entre comillas, matas a esa persona, pues eso se llama homicidio. En cambio en el DF se optó por despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 12 semanas, ¿verdad? Es una opción. ¿Por qué? Porque se piensa que antes de ese término del embarazo, de ese avance, no se está ante una persona y por lo tanto no se configura ningún delito. Hay un debate abierto ahí, insisto, yo no voy a entrar en él, yo he escrito sobre esto, tengo mi propio punto de vista como jurista y también como ciudadano, por supuesto, lo pueden ver en mis libros. Entonces, yo simplemente te lo apunto. Segunda cuestión, segundo debate. Pásenle, pásenle compañeros, lo estamos esperando. De hecho, no había yo empezado para esperar. Si quieren aquí tomar parte del piso, también estoy libre. Es lo que hay, digo, ni modo. Entonces, segundo punto. Personas. Bueno, pregunta. ¿Solo personas físicas? Morales. Eso. Ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, también los derechos humanos protegen a las llamadas, mal llamadas desde mi punto de vista, personas morales. Y digo mal llamadas porque a mí no me gusta llamar a las personas morales. Yo creo que deben ser llamadas personas jurídicas o personas jurídicas o colectivas. Porque la moralidad, pues es dudosa en algunas de estas personas. Si son morales o son inmorales, bueno, eso yo no lo sé, prefiero no. Pero jurídicas, ¿por qué? Porque son personas creadas por el derecho. Es el derecho el que crean a esa personalidad, a ese titular de derechos y obligaciones. Bueno, entonces, la pregunta aquí es, ¿las personas jurídicas, jurídico-colectivas, tienen o no derechos humanos? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la Constitución, la Constitución dice personas. Y hay un principio de interpretación que todas y todos ustedes deben saber desde ya. Y que deben, porque ya lo han escuchado muchas veces, que dicen, donde la norma no distingue, el intérprete no debe distinguir. Entonces, si la norma no dice personas físicas, yo como intérprete no puedo decir, ah, no, aquí no están contempladas las personas jurídicas. ¿Sería una buena interpretación? No. De la norma, no. Porque la norma dice personas. Si yo acotara el término personas a personas físicas, no estaría interpretando bien la norma, ¿estamos? Ahora bien, de acuerdo, las personas jurídicas tienen derechos humanos, derechos fundamentales. Siguiente pregunta, ¿todos? ¿Todos los derechos fundamentales los tienen? No. Por ejemplo, hay un derecho en el artículo 18 que dice que todas aquellas personas privadas de su libertad, encarceladas por haber cometido un delito, tienen derecho a ser reincorporadas o... Reinsertadas. La reinserción social. Reinsertadas en la sociedad. ¿Ese derecho lo tienen las personas jurídicas? No puede ser pruebas de su libertad. No, exactamente, porque una persona jurídica no puede ir a la cárcel. Pueden ir sus dirigentes, ¿no? Sus directivos, quienes sean los titulares de esa persona jurídica. Pero nosotros no podemos encarcelar a Wallman. ¿En qué recurso lo ponemos? ¿Dónde lo agarramos? Al director general de Wallman si comete un delito, ¿sí? Entonces, ¿la titularidad de ese derecho del artículo 18 puede correr a cargo? ¿La titularidad de una persona jurídica o jurídico-colectiva? No. La respuesta es no. ¿De qué depende que un derecho sí pueda ser de titularidad de una persona jurídica y otro derecho no? De la naturaleza del propio derecho. Hay que ir caso por caso. Por ejemplo, el derecho de sufragio. El derecho de votar. ¿Puede una persona jurídica o colectiva votar? ¿No? Ese es de ejercicio personalísimo. Ese es de ejercicio personalísimo. Pero hay muchos derechos que sí son inequívocamente de titularidad a las personas jurídicas. Por ejemplo, si ustedes el día de mañana deciden ejercer la profesión a través del ejercicio de un despacho profesional, ustedes tienen un despacho profesional que se llame Pérez González y Fernández Abogados o litigios de la UNAM S.E.A. o S.C. o A.C. o lo que sea, y ponen donde esté física su despacho, lo ponen a nombre de la persona jurídica para deducir impuestos, para cualquier tipo de cosas. Entonces, ese despacho está protegido para que no pueda una autoridad entrar si no tiene una orden de cateo, sí o no. O puede entrar la autoridad, porque está en nombre de una persona jurídica, ¿puede entrar la autoridad si no tiene una orden de cateo? No. Artículo 16 de la Constitución. Aquí tenemos un dato muy importante. Siguiente punto. Dice, las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. Aquí está una clave. Fíjense bien la palabra. ¿Ya la ubicaron en su texto o no? Reconocidos. Antes, antes, la Constitución, antes de la reforma del 10 de junio del año 2011, no decía reconocidos. Decía otorgar. Decía otorgar. Pregunta. ¿Es lo mismo reconocer que otorgar? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el que otorga, se está dando esos derechos. Yo le otorgo esos derechos. Entonces, la norma era la que creaba los derechos. Pero fíjense bien en el cambio de terminología que emplea el Poder Reformador de la Constitución a partir de 2011. Reconocer. Así dice. Ustedes ya lo vieron en su texto. Lo tienen a la vista porque está en su Constitución. Reconocer, ¿qué implica? Si yo voy a reconocer algo, significa que ese algo ya existe. ¿Cierto o no? Sí. Yo simplemente, digamos, por decirlo de alguna forma, doy fe, constato la existencia de algo que ya está ahí y entonces lo pongo por escrito en una Constitución. Hay quien dice, hay quien dice que con esta reforma fue el triunfo del yusnaturalismo sobre el yuspositivismo. Es decir, el yusnaturalismo parte de la idea de que hay algo ahí en la naturaleza, en el cosmos, en la religión a veces, porque hay diferentes versiones del yusnaturalismo. Hay un yusnaturalismo de orden religioso que dice las normas vienen de Dios. No sabemos muy bien quiénes traduzcan eso, pero bueno, me imagino que el diputado como representante de Dios en la Tierra, hay que echarle un poquito de imaginación. O alguien dice que en realidad las normas están en la esencia del ser humano, ¿no? Las normas están en la esencia. Sí, lo han escuchado, seguramente. En esta facultad creo que todavía hay muchos yusnaturalistas, ¿no? Bueno, yo cuando pensé aquí era una cosa de yusnaturalismo absoluto, ¿no? Casi no, maestro. Entonces, ¿eh? Casi no hay mucho positivismo en este momento. Ya no hay, aquí en la facultad no hay mucho positivismo. Sí, así es. Ahora ya ganó el positivismo. Bueno, ¿cómo? Ah, bien, perdón. En fin, el punto es este. Entonces, en la esencia humana. Y claro, yo siempre que escucho eso me pregunto, pues, ¿cuál es la esencia humana? Porque, claro, la Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda, por ejemplo. ¿Cuál es la esencia humana de la vivienda? Un departamento en la Colonia del Valle de tres recámaras, dos baños y medio, dos cajones estacionalmente. ¿Esa es la esencia del ser humano? La verdad es que las normas no las escribe ni Dios, ni ninguna esencia, ni ningún ente aquí abstracto o personal. Las normas las escriben los seres humanos a partir de una lucha de intereses, de una lucha de ideas, de una lucha de posturas, etcétera, que dan lugar a las constituciones, a los códigos de arquitectos. Esa es la verdad. Pero bueno, aquí el punto es este. Entonces, yo ahorita simplemente, en mi carácter de constitucionalista, no voy a entrar a este debate sobre si es naturalismo y es positivismo, porque, entre otras cosas, me parece muy aburrido y absurdo. Pero lo que sí quiero decirles es esto. Si la palabra que usa la Constitución es reconocer, y en esa medida nos está enviando el mensaje, el poder reformar la Constitución, de que hay una realidad previa a, no discutamos si viene de Dios o de lo que sea, pero ahí está. Entonces, la pregunta que sí tiene sentido hacernos como constitucionalistas es, esa realidad, que es previa al reconocimiento que hace la Constitución, ¿se puso toda completa en el texto? ¿O puede haber parte de la realidad que no haya sido escrito como derecho en el texto? ¿Y por qué creo que esto sí tiene sentido y sí nos puede ayudar a comprender mejor el tema del que hoy les estoy hablando? Porque en muchos tribunales constitucionales del mundo se habla de los derechos implícitos. Derechos implícitos. Es decir, derechos que no están escritos expresamente, pero que pudieran derivarse, que pudieran desprenderse de algún otro derecho escrito o de la interpretación de algún derecho que sí esté efectivamente previsto en nuestra Constitución. Por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en un caso muy famoso en los años 60, en el caso Griswold versus Connecticut, desprendió un derecho a la vida privada de la cláusula de la enmienda 14 de la Constitución norteamericana que habla del debido proceso legal. Dice la Corte de Estados Unidos, el debido proceso legal nos permite desprender, claro, les estoy resumiendo mucho, tendría yo que darles todo el argumento, pero nada más ahorita para que esté la clase. El debido proceso legal permite desprender un derecho a la privacidad. Era un caso, Griswold versus Connecticut, es un caso de una ley del Estado Connecticut, precisamente que prohibía, que prohibía tanto la comercialización, esto es la compra o la venta, como el uso de productos anticonceptivos. Aunque ustedes no lo crean, estaba prohibida la compra y la venta, y el uso de productos anticonceptivos es una ley del Estado Connecticut de finales del siglo XVIII, en 1780 y tantos. Y entonces la Suprema Corte, cuando llegó el asunto a conocimiento de los justices de la Corte de Estados Unidos, dijo, a ver, la compra y la venta, bueno, podemos discutirlo, pero el uso de métodos anticonceptivos, ¿cómo le va a hacer el Estado para verificar si la ley se está cumpliendo o violando? Tendría que ir y decir, a ver, ¿qué se puso usted ahí? Y entonces dice, hay un párrafo muy famoso en la sentencia, donde dice, ¿acaso vamos a permitir que las autoridades atraviesen el sagrado umbral de las recámaras matrimoniales? Claro, en ese entonces se pensaba que todo el sexo era matrimonial. Con ustedes no voy a tratar, por obvias razones. Dice, ¿acaso vamos a permitir que, así dice la sentencia, ¿acaso vamos a permitir que las autoridades traspasen el sagrado umbral de las recámaras matrimoniales? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque hay un derecho a la vida privada. Hay un derecho a la privacidad. Eso la autoridad no tiene por qué hacerlo, no tiene por qué meterse. La autoridad no puede entrar en las recámaras con la excusa de que va a verificar que la ley de Connecticut se cumpla. Hay un derecho a la privacidad. Bueno, pero ¿está escrito en la Constitución de Estados Unidos ese derecho a la privacidad? Si ustedes leen el texto de la Constitución, no lo verán ahí. ¿Qué es? Es un derecho implícito. ¿Por qué implícito? Porque de la cláusula del debido proceso legal, en la enmienda de Estados Unidos se dice, las autoridades deben observar el debido proceso legal, due process of law, se desprende el derecho a la privacidad. Entonces, lo que sí tiene sentido es que nos preguntemos si a través de esta palabra que dice reconocer, nosotros pudiéramos llegar a interpretar que hay derechos implícitos. La Suprema Corte de México ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. La Suprema Corte de México ha reconocido derechos implícitos. Por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que no está escrito en la Constitución, sí, reconocido en la Constitución Internacional, pero la Suprema Corte, en un caso muy interesante, porque una persona que había nacido como varón, en un momento dado de su vida, por las razones que solamente esa persona sabe, porque le dio su regalada gana, decidió cambiar su identidad genérica a mujer. Entonces, la representación física, psicológica, etc., de esa persona era de sexo femenino, pero en su acta de nacimiento, y todo lo que ahí deriva, pues se llamaba Juan. Y entonces, ¿qué pasa en una sociedad profundamente machista, profundamente discriminatoria como en la nuestra? Pues que iba a pedir trabajo, naturalmente, vestido de mujer, con su caracterización genérica de sexo femenino, etc., y entonces le decían, pues su credencial del IFE, Juan, 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 Juan. Y entonces era objeto de discriminación. Va y pide su cambio de acta de nacimiento, su rectificación de acta de nacimiento, etc., y naturalmente el director de registro civil dice, usted nació Juan. Si yo luego no le gustó, ya eso es problema suyo. Usted y sus padres dijeron que usted se llamaba Juan, Juan y así se quedan. Promueve un amparo y la corte dice, no, porque tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Y eso incluye la posibilidad de cambiar de sexo, y el Estado deberá respetar esa opción derivada del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, ese derecho lo encuentran en la Constitución. Es un derecho implícito. Es un derecho implícito. Entonces sí tiene sentido que nos preguntemos sobre el alcance de la palabra. Fíjense bien, y por eso les pido obviamente que lo tengan presente, pero también que lo subrayan. Reconocer. La Constitución ya no otorga. Eso era antes. Eso era antes. Ahorita reconoce, y con eso abre la puerta para una posible argumentación jurídica en términos precisamente de derechos implícitos. Pero reconocidos en dónde, siguiente punto que es, reconocidos en dónde, en la Constitución dice, y no dice o, dice, ¿quién lo está en algo? Solo, perdón, doctor. ¿Qué pasa con el derecho a defender derechos humanos? No se cuenta como está reconocido en la Constitución. ¿De qué manera, doctor, parte del Estado, Véngase aquí, compañero, porque aquí va a estar menos incómodo? No sé. No sé. Además. No te estorbe en ningún sitio. No digas. Venga por acá. No, vale, gracias. Sí. Me refiero, en cuanto a postura del Estado. Sí, es un derecho implícito también. Hay muchos derechos. ¿Cómo? No, postura del Estado. Si existiera alguna violación a este derecho de defender derechos humanos, ¿De qué manera el Estado podría argumentar que dicho derecho, a pesar de no estar reconocido en la Constitución, se está detendiendo o se está procurando que este derecho se desarrolle de forma límite? Todos los derechos están sujetos a argumentación. En ese caso, se tendría que saber una argumentación para eso. En el amparo. ¿Cuál es un análisis en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho de defender derechos humanos? Como toda argumentación. Toda argumentación requiere de un análisis y quiere poner razones ahí, razones de calidad, etc. Eso es argumentar. ¿Pero bajo qué principios el Estado podría decir que este derecho no se encuentra reconocido y que por ende no tiene la obligación de tener políticas públicas para defenderlo? Está en el artículo primero, párrafo tercero, ahora de ahí se podrán derivar precisamente las obligaciones del Estado. Ahorita vamos para, espero que me dé tiempo de llegar. Bueno, llevamos media hora apenas. A ver, fíjense, dice, el párrafo primero del artículo primero. Tenemos las personas, los derechos que están reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Fíjense que dice la palabra. Es muy importante que nos tomemos en serio las palabras. Una persona que no se tome, un abogado que no se tome en serio las palabras no puede ser un buen abogado. Aquí tenemos que ir palabra por palabra. Dice y, ¿ya vieron? Sí. No dice ojo. Conjuntamente. Sino conjuntamente. Quiere decir que tenemos que sumar, que tenemos que añadir todo lo que está aquí, aquí en esta Constitución. Pero también todo lo que está en los tratados. Y ahí se nos abre una perspectiva. Esto es de 2011 también. Esto está en la reforma de 2011. Y nos abre una perspectiva completamente inédita en la historia de México. Porque, no quiero parecer un abuelito, ¿verdad? Que dice, no, es que en mis tiempos. Pero bueno, cuando yo cursé la materia de garantías en 1990, ¿no? Ustedes todavía no habían nacido, pero ¿ya habían nacido en el 90? No, no. ¿No habían nacido en el 90? No. Yo ya estaba en estas aulas en 1990 cuando sus padres apenas estaban. Entonces, yo ya estaba aquí y sus padres apenas estaban ahí romanceando. Entonces, en ese entonces, pues nuestros profesores, ¿qué nos enseñaban? La Constitución. Nada más. En cambio, ahora ustedes tienen la enorme oportunidad de saber y, por supuesto, estudiar si es que toman con un buen profesor. Hay buenos profesores. ¿Cómo se habla la materia ahora, Rosa? Se llama... Garantías, consejeros. Derechos humanos en primer semestre también. En primer semestre. Bueno, pues si toman con un buen profesor, que les enseñe la Constitución y los tratados internacionales. Porque la Constitución, como quiera... Digo yo, esta edición ahora salió más gorda por tantos artículos transitorios que el doctor Enrique Ochoa metió en la reforma energética. Entonces, por eso siguió esta edición un poquito más gorda. Pero si traen ediciones anteriores, ¿dónde traen una edición anterior? Era muy delgada la Constitución realmente. Esa es la flaquita. ¿Vean la diferencia? La voracidad del doctor Enrique Ochoa y de la reforma energética. Antes y después de la reforma energética. ¿Sí o no? No, y de otras. También la de telecomunicaciones. No fue la única. Pero, de todas formas, como quiera que sea. Este, un poquito más gordita, un poquito más lequita. Pero, es esto. Es esto. Y de esto, no todos son derechos. Está toda la edición de poderes. O sea, realmente de derechos, miren, por ejemplo, pensando que estuvieran todos, que no, que no. Pero bueno, pensando que estuvieran los primeros 29 artículos. Es esto. ¿Ya lo vieron? Sí. Esto nada más. Cuando en el 2011, la Constitución, el párrafo primero del artículo primero dice, y, y, no dice o, y, en los tratados internacionales, entonces se nos abre verdaderamente una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque México ha sido un país muy activo, desde el punto de vista diplomático, en cuanto a la suscripción de tratados internacionales. Según la página web de la Suprema Corte, México ha firmado 173 tratados internacionales que contienen derechos humanos. Que contienen, al menos, un derecho humano. 173. Entonces, ¿qué nos está diciendo el párrafo primero del artículo primero? Cuando añade, y, en los tratados. Quiere decir que, entonces, si nosotros nos preguntamos qué derechos tenemos, ok, entonces la respuesta es, por lo que hace a la fuente de los derechos, tenemos los derechos que están aquí, más los 173 instrumentos internacionales que preven derechos fundamentales. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Claro, esto supone el reto, pues, en primer término, y no digo que sea fácil, pero se los digo para que le vayan entrando de una vez, independientemente de que los expliquen sus maestros, les supone el reto de conocer los tratados. Maestro. Conocer los tratados. Pero el 133 no también dice que los tratados internacionales son la ley suprema de la Unión, y esto es antes del 2011. Es correcto. Entonces, ¿ya había una aplicación de los derechos humanos antes del 2011 o no? ¿Qué dice exactamente el 133? ¿La constitución los... ¿Hay una jerarquía allí o no? No, ya no existe la jerarquía. No, no, en el 133. ¿En el 133? Sí. Porque yo estoy seguro que la duda del compañero probablemente surge de la explicación que, según me han dicho, siguen haciendo muchos profesores de esta facultad, en el sentido de explicar todavía la jerarquía. Voy a entrar a eso en un minuto, de hecho es el siguiente punto. Pero la pirámide famosa, etcétera, que ya, por supuesto, se deja atrás, y ahorita voy a explicar en qué términos. Pero decía, dice todavía el 133, compañero, que forman parte de la ley suprema de la Unión tres cosas. Son tres las cosas que forman parte de esta ley suprema, ¿no? Vamos por partes. La constitución. ¿Sí o no? Sí. Las leyes del Congreso, ¿cómo dicen? Que emanen de él. ¿Sí o no dicen? Sí. Por favor, síganme su texto para que les puedan constatar, puedan verificar que no me esté yo equivocando. Y los tratados internacionales firmados, ¿no? Pero que estén de acuerdo con la misma. ¿Sí o no? Luego, entonces, ¿qué está diciéndonos el 133? Que la pálidez. Dimana de la constitución. ¿Sí o no? Porque, por un lado, las leyes tienen que emanar de, emanar de, o sea, tienen que surgir de, y los tratados tienen que estar de acuerdo con, de acuerdo con. ¿Sí estamos o no? Sí. La reforma de 2011 creo que cambia esto. Creo que cambia esto. Porque, en términos del artículo primero, párrafo primero, si ustedes lo leen a la letra, no pudiéramos, creo yo, en una buena interpretación, así es como yo lo entiendo, no creo que pudiéramos derivar del texto del artículo primero, párrafo primero, una jerarquía, una jerarquía entre constitución y tratados para efectos de derechos humanos, para efectos de derechos humanos, sino que simplemente dice, ¿qué derechos tenemos? Los que están en la constitución y los que están en los tratados internacionales, pero no se distingue ahí ninguna jerarquía, creo yo, a la letra, no pudiéramos pensar en esa jerarquía. Por tanto, esto me da pie a afirmar algo que me gusta mucho repetir, lo repito mucho, lo he puesto por escrito, que es, los tratados internacionales en México, después de 2011, los tratados internacionales de derechos humanos, son constitución. Son constitución. Se terminó la discusión que nosotros sí tuvimos en nuestras generaciones, eterna, inacabable, sobre, están por arriba, están por abajo, están no sé dónde, se terminó. Los tratados internacionales firmados y ratificados en México, por supuesto, que contengan, que prevenen derechos humanos, son constitución. Son constitución. Y esto nos da pie a la pregunta del compañero. ¿Cuál es su nombre, compañero? Mauricio. Nos da pie a la pregunta de Mauricio. Dice, bueno, y entonces el 133 de la jerarquía, porque ustedes habrán escuchado, corríganme si me equivoco, pues yo ya, como les dije, yo ya no vengo mucho por aquí, pero, por ejemplo, ustedes habrán escuchado lo de la pirámide kelseniana, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, la pirámide kelseniana se puede representar, obviamente, de manera gráfica, pues así, ¿no? ¿Qué hay en la cúspide de la pirámide kelseniana? La constitución. La constitución, digamos, la norma suprema, constitución política, Estados Unidos mexicanos, ¿cierto o no? Sí. Aquí está. Luego, en términos del propio 133, por abajo de la constitución, pues bueno, ahí ya saben, ¿no?, que hay diversas posturas, incluso jurisprudenciales, porque la corte ha oscilado de una interpretación a otra, ha ido de un lado a otro. Dicen, bueno, luego los tratados internacionales, luego las leyes, pero dice el 133, las leyes que emanen, las leyes del Congreso, las leyes del Congreso, que emanen de la constitución. Pero bueno, la Suprema Corte, en un ejercicio un tanto libre, por no llamarlo de otra manera, o novelístico, imaginativo, ha dicho que hay, en el famoso amparo de 2005, el amparo de la empresa McKenna, dijo, bueno, pero es que hay que distinguir entre leyes generales y leyes federales. Y las generales están por arriba de las federales. Y yo dije, ¿y esto tiene fundamento? Bueno, sí, en la imaginación de los ministros. Pero no ciertamente en la constitución, porque el 133 dice, leyes del Congreso. Del Congreso. No añade ninguna diferencia que si es ley general, o si es ley federal. ¿Y eso ya lo vieron? ¿Leyes generales y federales? No lo han visto. Ya se los ha entregado, porque además, él hizo su tesis de licenciatura, o sea, sobre el federalismo, ¿no? La de doctorado sobre el federalismo. Y él es experto en esto, en federalismo, y ya se los va a explicar. Pero, así estaba antes, ¿no? ¿Así se les explicaron más o menos o no? Sí. Independientemente de cuál es el segundo escalón o el tercer escalón, pero el primer escalón, indubitablemente, es la constitución, ¿sí o no? Sí. Pues, después del 2011 pueden agarrar este esquema y tirarlo directamente a la basura. Yo sé, digo, más allá de la risita nerviosa, ¿no? Pude detectar como en 10 o 15 de ustedes, que son los que están despiertos, los demás también se aconsejan porque vienen cansados. Pero, más allá de la risa nerviosa, lo cierto es que este esquema ya no explica lo que es el derecho mexicano. ¿Por qué? Porque, después de la reforma de 2011 y de una sentencia de la Suprema Corte que todas y todos ustedes tienen que conocer, se las recomiendo vivamente para su formación como futuros juristas, no pueden dejar de leer esta sentencia, que es la contradicción de tesis 293 del 2011, contradicción de tesis 293 del 2011, la subí a texto completo a mi página web, por si quieren consultarla con sus respectivos votos concurrentes y votos de minoría también. Está pesada. Para que vean todo el discurso. No es tan larga, para lo que acostumbra la Corte, no es tan larga. Nada más, creo que está muy bien escrita, es una ponencia del señor ministro Arturo Zaldívar. Vean esto. Entonces, a raíz de, cito las dos fuentes, la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 y de la 293, la pirámide cambia para pasar a ser el derecho mexicano, digamos, si lo quisiéramos poner gráficamente, hoy en día sería esto. Aquí habría una cosa que se llama, en términos de la 293, la Suprema Corte lo llama bloque de regularidad. Constitucionalidad. Bloque de regularidad normativa. Bloque de regularidad normativa. En otros países, que es donde lo inventaron, por ejemplo en Alemania, en España y en Colombia, son tres países, bueno, y en Francia, que es donde se inventa, se llama bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad. Pero en México le llamamos bloque de regularidad para incluir tanto constitucionalidad como, oigan esta palabra, porque la van a escuchar en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera, constitucionalidad, tanto constitucionalidad como convencionalidad. Convencionalidad. Ojo con esta palabra, es muy importante que ustedes la conozcan. ¿Por qué le llamamos bloque de regularidad normativa? Porque incluimos tanto constitucionalidad como convencionalidad. ¿Por qué? Por el artículo primero, párrafo primero que dice, y. Y. ¿Y qué? Y. Los tratados internacionales. Entonces, la Suprema Corte, la 293 dice, hasta arriba, con el máximo rango jerárquico, ya no hay una única norma. Una. Ya no la hay. Sino que hay cuatro tipos de normas. Son cuatro los elementos que integran el bloque. Son cuatro los elementos que integran el bloque. Se los digo rápidamente. ¿Qué son? Primero, la Constitución. La Constitución. Segundo, la jurisprudencia de los tribunales federales que interpreta la Constitución. Está al mismo rango. No cabe distinguir entre norma e interpretación. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento. La jurisprudencia que interpreta la Constitución. No la que interpreta el Código de Comercio, por supuesto. Solamente la jurisprudencia que hace interpretación constitucional. Tres. Los tratados internacionales. Los tratados internacionales que prevean o que contengan derechos humanos. Ahí hay un tercer elemento. Y cuatro. Esta es una gran aportación de la 293. Es algo muy novedoso que se deriva de este criterio. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la Corte Mexicana, en la 293, dijo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 100% obligatoria para México. Aunque no sea parte. Aunque no sea parte. Esta es la gran aportación de la 293. A diferencia de algún criterio previo. Entonces, todos los criterios que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del bloque de regularidad normativa. Toda vez que la Corte Interamericana es el intérprete privilegiado. El intérprete más relevante de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado ratificado. Esos son los cuatro elementos. ¿Les cambia o no les cambia el esquema? Sí. Esa es la interpretación moderna para que vean. Entonces, ¿a qué hora terminaste? 940. Ah, 940. Muy bien. Dígame. Una pregunta. ¿El bloque de constitucionalidad puede incluir, tal vez, derechos humanos que estuvieran reconocidos en otro sistema, quizá el europeo o el africano, pero que la Corte Interamericana todavía no se hubiera pronunciado de manera por lo menos de diferencia? No. El criterio de validez geográfica sí es un punto inamovible, digamos, en el diseño de qué normas integran o no el bloque. Si nosotros decimos, bueno, pero es que en Europa reconocieron un derecho, por ejemplo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Nisa del 2000, dice que hay un derecho a la buena administración. Suena bien, ¿no? Y en México sería fantástico. Es más, yo creo que es urgente. Pero, ¿lo podemos invocar en una demanda de amparo diciendo que traigan aquí la aplicación de la Carta Europea? Por el momento, no. Podemos hacerlo como un añadido a nuestro argumento, pero no me parece un fundamento jurídico sólido. En el sentido, el criterio geográfico, repito, sí nos limita ahí un poco. Yo igual tengo otra pregunta, doctor. Por ejemplo, ahorita con base en el principio, por persona de la reforma constitucional... Ahí vamos, espérame, espérame, espérame. Es que es el segundo párrafo del artículo primero. Es que si no, los muchachos... Acuérdense que... ¿En qué semestre están jóvenes? Noveno. En noveno. ¿Es la clase de que ocho ha hecho esto, no? Sí. Enrique Ochoa da en tres semestres. Sí. Como si hay gente que de otro semestre... Me vine a intercambio muestro. O de otras universidades. Si vino gente aquí de economía, bueno... Ah, bienvenidos, yo lo puse en internet, es clase abierta. Sí, sí. Pero el punto es este. Bueno, vámonos. Entonces, así queda. Así queda. Y el reto... Porque sí es un reto y es un desafío enorme. No quiero minimizarlo y les tengo que se lo tomen con toda seriedad. El reto ahora es conocer... Todo lo que está aquí adentro. Claro que... Yo sé que... Estoy cierto porque cada semestre pasa que con Enrique Ochoa se inscriben casi siempre los mejores estudiantes. El número uno de la generación se inscriben con Enrique Ochoa porque saben que es el mejor, dando derecho constitucional. Bueno, sin desdoro de otros de mis colegas, ¿no? No se me quieren llevar. Pero entonces, el punto es este. Probablemente muchos de ustedes que son buenos estudiantes, que quieren ser buenos abogados, que le están echando muchas gracias a la carrera, ahorita que me están escuchando, yo sé, porque yo estuve en esas bancas hace unos cuantos años también, y yo era igual que ustedes. Algunos de ustedes han estado pensando... Está exagerando el doctor porque... Dicen, a ver, la constitución, pues es este límite. Cualquier cosa. 173 tratados internacionales, ¿no? Hoy en la tarde los bajo al iPad. Hoy en la tarde los imprimos, los encargolos, los subrayos, ¿qué tal me puedo tardar cuánto en leerlos? ¿Dos semanas? Bueno, listo. Ya está. La verdad es que no. La verdad es que no es tan fácil. Porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos, si ustedes ya se asomaron a su texto, o lo van a hacer muy pronto, ojalá que lo hagan, se los recomiendo por supuesto, están redactados, están escritos con términos, con conceptos muy amplios. Están dotados de un fuerte sentido de vaguedad y de indeterminación.